Desde que tú te fuiste Dijiste que volvías, dijiste que volvías Pero no dijiste cuando Te pido que regreses, te pido que regreses Te pido que regreses, que yo te sigo esperando Regresa vida mía, regresa vida mía Regresa vida mía, no quiero seguir llorando Tú sabes que yo te quiero, soy toda la alma mía consentida Porque desde que te fuiste, pues a poquito se acaba mi vida Me hacen falta tus caricias y aquellos besos que me diste tanto Regresa pronto a curarme este sufrimiento que ya no aguanto Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste Por ti me quedé llorando Dijiste que volvías Dijiste que volvías Dijiste que volvías Pero no dijiste cuando Te pido que regreses Te pido que regreses Te pido que regreses Que yo te sigo esperando Regresa vida mía Regresa vida mía Regresa vida mía No quiero seguir llorando Tú sabes que yo te quiero Soy toda la alma mía consentida Porque desde que te fuiste, pues a poquito se acaba mi vida Me hacen falta tus caricias y aquellos besos que me diste tanto Regresa pronto a curarme este sufrimiento que ya no aguanto Súben las teclas de Lone Súben las teclas de Lone